Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Miss Diana y espero que estén perfecto. Me da muchísimo gusto saludarlos en este hermoso y precioso día, noche, tarde o a la hora que estés viendo este video. El día de hoy traigo un breve repaso del Present Continuous, pero como futuro. ¿Qué? ¿Presente? ¿Continuo? ¿Y como futuro? Sí, sí es posible. Vamos a verlo de la mejor manera para que te quede súper claro y aprendas de maravilla. Pero momento, momento, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita y así no te perderás de ninguno o ninguno de los videos que traigo para ti. ¡Comenzamos! Y es importante que sepas que este video no es exclusivo del tema Present Continuous or Progressive. Este solo es el Present Continuous como futuro. De todas maneras, te dejo la fórmula aquí. Subject plus um is are plus the verb ing and a complement. Y, por supuesto, en cajita de descripción, el tema completo. Present Continuous to talk about future. Para hablar acerca del futuro. Examples número uno. Súper claro para hablar de futuro. ¿Qué estás haciendo la próxima semana? Estoy yendo a la playa. Si se fijan, el verbo to be am está contraído. Muy, muy bien. To talk about plans and arrangements. Planes y compromisos, pero que estamos seguros que van a ocurrir. Y para el ejemplo número dos, tenemos planes y compromisos que estamos seguros que se van a cumplir. Ejemplo. Estoy tomando o voy a tomar el tren de las seis de la tarde mañana. Súper seguro. Número tres. Tres. El manager está reuniendo con los empleados a las 8 am. El gerente se está reuniendo con los empleados a las 8 am o se estará reuniendo a las 8 am. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Te dejo de reto que escribas en cajita de descripción tu propia oración en Present Continuous, pero futuro. Sé de esas personas que les da gusto el éxito de los demás, que además se inspira con ello y lucha por sus propios sueños. Yo soy Miss Diana y no me voy sin antes dejarte bendiciones infinitas, invitarte a que te suscribas si no lo has hecho, a que compartas este video con todos tus amigos. Y nos vemos muy, muy pronto. Bye.